Muy buenas chavales, ¿qué tal como estamos? Bienvenidos ya a uno para el canal y estamos aquí de otra vez a un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black Ops Call War Zombies. En el video chavales, os trae aquí un glitch que os va a permitir conseguir muchísimo más rápido los conflaces en cualquier arma que uséis, y luego también para utilizarlos en Warzone. Así que chavales, un hecho de todo esto, poneros cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Y bueno chavales, antes de iniciar con la partida, os recomiendo que os equipéis en la clase la mejora de campo de Frost Blast, ya que con esta mejora de campo, puede ser que cuando estéis realizando un glitch, se os puede complicar porque a lo mejor hay un montón de zombies, y os está haciendo un montón de daño, y con esta mejora de campo podéis eliminar bastantes zombies, y aliviar un poco la situación de que os puedan matar. Un hecho de todo esto chavales, ahora lo que tenéis que hacer es iniciar una partida en modo solitario en el mapa de Mauer de Totten. Una vez que estáis ya dentro de la partida chavales, os recomiendo que os pilléis los perks de Juggerknock y Stamin' Up, y como siempre digo, esto es básicamente para la gente que no sea tan buena, pues con estos perks, pues lo que hará es que cuando os golpeen los zombies, no os harán tanto daño, tanto cuando estéis realizando el glitch, como cuando ya habéis hecho el glitch, ya que a veces el glitch se buea un poco y a veces os hacen daño, y con el Juggerknock, pues básicamente, no os harán tanto daño cuando os golpeen. Y el Stamin' Up, pues básicamente, para correr un poquito más, y para realizar el glitch, pues os puede ayudar bastante. Un hecho de todo esto chavales, también os recomiendo que antes de ir al spot del glitch, os recomiendo que vayáis a mejorar vuestras armas por si llegáis a rondas más altas, y así matáis más rápido los zombies. Ahora chavales, lo que tenéis que hacer es ir a esta localización exacta del mapa de Mauer de Totten, y lo que tenéis que hacer, pues es subir la tirolina, y una vez que estáis ya en esta sala, ahora lo que tenéis que hacer es quedados en esta esquinita, y una vez que estáis en esta esquinita, lo que tenéis que hacer es pegar un salto, y automáticamente cuando estáis pegando el salto, tenéis que spamear el botón de trepar, y justamente cuando lo spameáis, pues se os escalará una pared que ahí era inaccesible, y con este truco se puede acceder, y al haber un muro delante, por lo que pasa es que los zombies no serán ningún tipo de daño. Como he dicho al principio, algunos zombies se buguean un poco, y los zombies a veces os tiran carne, pero esto pasa muy pocas veces, y si tenéis el pair de Juggernaut, pues no os hará tanto daño, y además, al estar detrás de una pared, pues os podéis cubrir con las rocas que tenéis delante. También chavales, los zombies tocho, los panzers, tampoco os harán daño, como estáis viendo ahora mismo en el gameplay, hay un panzer delante del suscriptor que me ha pasado a este vídeo, y como veis, pues no le dispara, no le hace daño, y vosotros podéis dispararle y matarlo tranquilamente. Y ya para terminar el vídeo, chavales, el tema de la munición, cuando os quedéis con poca munición, os recomiendo que bajéis para abajo, os tenéis que tirar, no os suicidáis, ya os aviso, aquí estáis viendo el gameplay que no se suicida, tenéis que ir a un spot donde está la munición, reponéis, y tenéis que ir a volver, pues donde está el spot para hacer el glitch, volvéis a intentarlo, y una vez que lo hacéis, pues ya perfecto, y podéis seguir con el glitch. Así que vamos chavales, aquí dejamos ya el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y así nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.